¡Volveré hasta mi tierra, si el destino no me lo niega! Y llegando a Nuna Marca, cantaré que viva Chile, y llegando a Nuna Marca, cantaré que viva Chile, si mi tierra que linda es mi Chile. Para mí es un honor hacer esta presentación de esta valiosa exposición de nuestro pueblo de Silvia, donde mostramos sus riquezas naturales, sus riquezas arqueológicas. Agradecemos al director cultural y representante de CAFAE, señor Gustavo González Olivos, por habernos dado las facilidades para hacer esta exposición. Muchas gracias, señor Olivos. Un fuerte aplauso. La exposición fotográfica, en este caso, en el marco de la fiesta patronal del distrito de Chiglia, que hace homenaje a la Santísima Virgen de Rosario, que el programa ya lo tienen ustedes, empieza todo el mes de septiembre y termina la primera semana de octubre. Un honor estar acá en este auditorio, y de antemano nuevamente le reitero el agradecimiento al señor Gustavo por podernos, poder usted como representante de acá de CAFAE, poder nos permitir exhibir nuestras maravillas de nuestro pueblo de Silvia. La verdad que estoy muy contento, emocionado, por esta gran iniciativa del profesor Francisco Jijano, porque él es el gestor de todo esto, y estamos muy contentos, y en nombre del Centro Legislativo de Chiglia los agradezco mucho. Hemos llegado ya a la parte poética, y en esta oportunidad yo voy a presentar al señor Juan Flores Arrascui, quien es un poeta declamador. Chiglia, tu nombre también viene del relámpago, de los escondites que tiene la ayunta, para dar y buscar que el salario al país crezca, para que entonces el choclo, o cuando estaba duro, cante la cancha con el cuivrito en la época de la fiesta. Chiglia, nos tiró de tambor a tambor y de flauta del corazón, haciendo bailar con el pañuelo de la teblina, o cuando uno está en la piedra milenaria de una barca, como un arcoiris mayor, jato un arcoiris, está sobre otro encantando, en los momentos que la lluvia, la tempestad y el relámpago, bajan, como músicos, telúricos, a decirle al gallán, ¡Ale! ¡Ale! Para que la papa, crezca como debe crecer, y cuando venga la fiesta del paladar, todos puedan probar, lograr el corazón terrestre de Chiglia. Pero, ¿cómo no estar si estuve en tu sitio, y tu sombrero puesto de teja, y también de calabina, hacen un dúo tan hermoso, y ver a la mujer, con su sombrero y su paso de camino tranquilo, ir a buscar el ordeño, o cuando se trata de la olla común, en la tarea de la república, para que entonces el cementerio y el camino estén felices, y hasta Dios venga caminando a pie, o en un caballo coro encantador. ¿Cómo no quererte Chiglia, si ahí está la patria, y está en tu yunta, llevando lo que crece en tu tierra, y todos, pidiéndole a la santa tierra, Pachamama, denos tu corazón terrestre, y las flores, y las danzas, y mirar no más los agrieros, venir desde la chacra, cosecha tras cosecha, los caballos encantados, cantando con sus cascos, la tierra o el cemento que se le puso. Chiglia, hermana y compañera de multibullo, ojos de piedra, talladas para que entonces los de ahora, adivinemos qué quisieron decir ahí, qué escondites hay ahí, qué secretos hay en una barca, en las tres dulpas, ¡Apuchaya! ¡Apuchaya! Así suena, el grito mayor, del apu mayor de Chiglia, el hombro mayor, la sombra mayor, el corazón mayor, apuchayo, mira dónde estás ahora, en la avenida de Chiglia, que también, tiene en su corazón al Cristo, y al chachayo, y al poeta Mariano, pero qué poesía, esboza, mi chiga, y cuando uno va en tu plaza, el sombrero, la hojota, el poncho, y pararse en una marca, las tres dulpas, y el apuchayo, con un cóndor de piedra, mirando el rostro del himno, el creador, del tamantinsuyo, de piedra a piedra, la senda, el ojo, la frente, mirando al Taitaí, Chiglia, Chiglia, tu nombre, tu corazón, tus huesos milenarios, vienen del canto, del gorrión albino, que se aposentaban, ahí en la chica, para que entonces, ahora diga, Chiglia, la planta, y el pájaro, y el sonido, Chiglia, ¡Viva Chiglia! ¡Viva! ¡Viva Chiglia! ¡Viva! ¡Viva! Nuestro poeta, Juan Flores, que, pasó una vez, hay un lugar, de privilegio, muy natural, esa es mi tierra, Chiglia querida, Chiglia dorada, no hay nada igual, esa es mi tierra, Chiglia querida, Chiglia dorada, no hay nada igual, en sus praderas, dan buenos frutos, frutos fecundos, y en variedad, que en su conjunto, hacen que el pueblo, vaya camino a la prosperidad, que en su conjunto, hacen que el pueblo, vaya camino a la prosperidad, demostraremos al mundo entero, que en el país, hay un lugar, que brindaría a la humanidad, su acogida, y amistad, que brindaría a la humanidad, su acogida, y amistad, yo reconozco, que hoy, solo sueño, lo que les canto, en mi canción, pero les digo, que si no hay sueños, no hay desarrollo, ni proyección, pero les digo, que si no hay sueños, no hay desarrollo, ni proyección, como chilianos, todos unidos, trabajaremos, por conseguir, que algún día, no muy lejano, Chile a querida, salga a relucir, que algún día, no muy lejano, Chile a querida, salga a relucir, me voy para Chile, mi pueblo querido, mi tierra bendita, a recorrer sus barrios, de canto a canto, prodigiosas campiñas, culturias quebradas, con sus ríos cantores, y sus bosques naturales, serpenteantes, caminos bordeados, por pencas, girajes y zarzas, muy vistosas lomas, peñas y lagunas, escarpadas jalcas, cubiertas por hichos y musgos, florecientes pagras, rimarimas y sanzahuitas, mágicos rincones, y encantadoras pampas, recorreré su plaza de armas, y por sus diversas calles, bajando por la aurora, bajando por la horca, también su cruz blanca, camina con dos cucre, con su piel en el tuyo, camino a Ayacana, con su cruz de su yuve, camino a Parabacocha, con su piel en el sombrero, recuerdo de mi infancia, y gratos vivíes, y gratos vivíes, visitaré tu gran iglesia, al patrón San Juan Bautista, a la Santísima Virgen de Rosario, caminaré tu panteón, tu cerro Piyán, con la petre que era el Inca, pasaré por Huinchos, y su puente de agüita cristalina, esa zona, ustedes saben que, ha sido una zona muy hermosa, tradicional, pero sin embargo, lo ha abandonado, esa parte por ejemplo, ha sido una inspiración también, para que el profesor Varas, haga la canción Huinchos, que lo canta Violeta Bebo, かな아 recognise la canción, así, la canción Huinchos, y suplinar para que компании, lastos, el Faibo, y supl你要, y suplinaría,